Bien, una de las exposiciones importantes, interesantes de lo que fue este seminario internacional aquí en INEARMEWE en el contexto también de la explicación de lo que es el avance y el desarrollo de este producto PAPA en un contexto a nivel nacional e incluso internacional. ¿Qué se puede decir un poco acerca de lo que fueron las conclusiones? ¿Cuál es la visión personal que tiene usted también frente a este producto, este cultivo tan importante a nivel mundial como es la PAPA? La PAPA es un producto que es más y más importante, sobre todo en Asia, India y China, por ejemplo, y también en África, el sur del Sahara, y es ahora también en América Latina un producto que es más importante porque es posible procesar en productos como chips y productos congelados. Entonces, en el mundo entero es algo que puede ser comido por la gente, pero también es algo con valor agregado que es lo que hace que la PAPA es más importante ahora que antes. Y las grandes industrias, como McCain, por ejemplo, y PepsiCo, ellos piensan que la sostenibilidad de PAPA para hacer crecer el cultivo, es algo que ellos van a trabajar más en el futuro que en los años atrás. Con respecto a lo que es la situación nacional frente al contexto mundial, ¿en qué minuto se encuentra Chile en frente a toda esta situación que está viviendo la PAPA? Las condiciones de crecimiento para hacer crecer la PAPA, hay condiciones muy bien en Chile, sobre todo en el sur de la región de Lagos aquí, pero que es un problema por el Chile, es que, por ejemplo, en Holanda tenemos 160.000 hectáreas de PAPA y 65% es procesada, porque en un círculo de más o menos 1.000 kilómetros en los alrededores de Holanda tenemos consumidores, más o menos 400 millones de consumidores, pero aquí en Chile hay solamente, tal vez, 30 millones de consumidores en la misma región. Entonces, esa es una gran diferencia entre los dos, digamos, sistemas de producción. ¿Qué lecciones puede tomar positivas que ya ha vivido de la experiencia holandesa? Chile, ¿qué puede tomar de eso? Ah, sí, por ejemplo, en Holanda hay la arquitectura, es una arquitectura cooperativa. ¿Asociativa? Son asociaciones, los agricultores juntos compran los intrants, los inputs, y juntos venden los productos como PAPAs. Esta es una gran diferencia entre los dos sistemas. Y también a nivel de tecnología, la utilización de sistemas de soporte, de apoyo a tomar decisiones, es más avanzado en Holanda. También nosotros tenemos tres veces más PAPAs que en Chile, cuatro veces, pero solamente 8.000 agricultores que producen. Y en Chile, hoy día he entendido, hay casi 70.000 agricultores que producen PAPAs. Entonces, esto quiere decir que los agricultores en Holanda pueden comprar grandes máquinas, pueden construir almacenamientos de PAPA más baratos por tonelada que aquí en Chile. ¿El apoyo del gobierno allá en Holanda cómo es? ¿A los productores? Ayudo, quiero decir, no hay subvenciones. En el pasado sí, pero ahora no hay. Creo que la investigación en las instituciones y en las universidades es muy fuerte. Entonces, inversión en conocida. Este es el apoyo de Holanda a la agricultura. Y no hay que olvidar que la agricultura en Holanda es muy importante. Holanda es el segundo exportador de productos agricultores. Los Estados Unidos son el primer y Holanda el segundo. Los flores, la leche, la semilla de verduras. Entonces, es una inversión de gobierno. La investigación de agricultura es una inversión de gobierno en la prosperidad del país. Por último, este seminario es un buen paso, es un camino que se está armando bien, se va avanzando con este tipo de seminarios para ir entrando en conciencia los agricultores chilenos. Son buenas acciones que se están tomando, me imagino. No he bien comprendido tu pregunta. Las acciones como esta, hacer cenarios, exposiciones, para ir concientizando, para que ellos vayan reflexionando. Muy contento. Yo creo que todas las inteligencias de hoy día y también las conclusiones, creo que todo el mundo ha oído algo de nuevo. Sí.